¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Organizaciones y gremios de Barranca Bermeja crean comité cívico en defensa del PMRB. Muere trabajador de Petro Santander en accidente de trabajo. Al parecer, la petrolera no estaría cumpliendo con normatividad en seguridad ocupacional. En la entrevista del día, el presidente de la Uso Nacional, César Loza, habla del panorama actual en Ecopetrol. Trabajadores de la refinería de Barranca Bermeja dicen estar en zozobra ante situación de Ecopetrol. Y al cierre de nuestra emisión, espere, detalles de la jornada del paro nacional en Barranca Bermeja. Este es el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. Buenas tardes, aquí damos inicio al informativo de la clase obrera. La ejecución del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja y que Ecopetrol sea 100% estatal sigue siendo motivo de lucha de la Uso y las diferentes organizaciones sociales, gremios y sectores del puerto petrolero. En este sentido, se ha conformado un comité cívico. Exigirle al gobierno nacional y a Ecopetrol la puesta en marcha del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja y que comience a ejecutarlo lo más pronto posible es una de las razones por la cual se conformó el Comité Cívico Unidos en favor del PMRB. Ese es un hito histórico para Barranca Bermeja alrededor de una causa común que es la defensa del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, alrededor de la defensa de la ciudad como tal. El foro social por Barranca Bermeja, la iglesia, la alcaldía, Cámara de Comercio, Comité de Gremios, la Uso y otras organizaciones sociales y sindicales han empezado a reunirse para definir una hoja de ruta que permita llevar a cabo la finalidad del Comité Cívico. Hoy, una vez constituido oficialmente el comité, se empiezan a trabajar aspectos importantes. En primer lugar, la necesidad de sensibilizar a Barranca Bermeja, a todos, empresarios, trabajadores, comerciantes, en el apoyo a esta causa común. La refinería de Barranca Bermeja actualmente tiene una capacidad para procesar diariamente 250.000 barriles de crudos, livianos y medianos, para los cuales su producción se encuentra en declive. De ahí la necesidad de su modernización para garantizar la sostenibilidad en el mediano y largo plazo. La ciudad de Barranca Bermeja, los trabajadores en especial, conocemos el nivel de relevancia e importancia que tiene este proyecto para Ecopetrol, para la refinería, para Barranca Bermeja, la región y el país. Nosotros, como sindicato, que durante nuestros 93 años de lucha nos hemos caracterizado por la defensa de esta empresa y por la defensa del patrimonio, pues somos los llamados a liderar este proceso y hoy en día estamos jugando un papel de integración de todos los entes, tanto sociales, políticos, que están del lado de la defensa del proyecto de modernización para que unifiquemos nuestros criterios, definamos el qué hacer, cómo hacerlo y entre todos impulsemos esa gran campaña de defensa de Unidos por Ecopetrol, defensa del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Para el Comité Cívico es de suma importancia que todos los barranqueños se unan a esta causa, teniendo en cuenta que tras la no ejecución del PMRB, el nivel de pobreza en la ciudad ha subido en los últimos dos años del 20.5% al 44%, el desempleo está en el 23%, la inversión disminuyó en el último año con respecto a años anteriores, la informalidad está cercana al 55%. En el año 2015 se cerraron en el puerto petrolero 765 negocios, además de 50 empresas contratistas al servicio de Ecopetrol que se encuentran en ley de reestructuración e insolvencia, mientras que cientos de inversionistas locales están quebrados. Un trabajador muerto y otros gravemente heridos han dejado distintos accidentes laborales presentados en campos de producción operados por la empresa Petro Santander. Al parecer, este tipo de hechos se dan por la no implementación de salud y seguridad en el área de trabajo de acuerdo a la normatividad. Como Fernando Gómez fue identificado el trabajador de Petro Santander quien perdió la vida en Campopayoa, Sabana de Torres, cuando desarrollaba el arranque de una bomba que había sido modificada, al parecer no contaba con equipos de seguridad. El caso de este trabajador de 22 años hace parte de la lista de diferentes sucesos ocurridos en los últimos meses donde se ha visto comprometida la vida de los trabajadores al servicio de Petro Santander. Desde hace aproximadamente tres años la Unión Sindical Obrera viene denunciando y exigiéndole a Ecopetrol y a los entes del Estado una intervención frente a los temas de salud, salud ocupacional y seguridad en el trabajo para las labores que realiza Petro Santander en el campo Payoa. Lamentablemente estas reclamaciones no han tenido éxito y se han venido presentando una serie de sucesos que han causado lesiones a los trabajadores como el accidente que sucedió en octubre de 2014 en donde tres trabajadores resultaron gravemente lesionados con quemaduras de alto grado y el hecho lamentable que sucedió el pasado 8 de marzo alrededor de las 11 y 20 de la mañana en donde un equipo que había sido modificado de manera hechiza resultó tener una mala operación y causando pues la muerte de un trabajador de Petro Santander. Pero los problemas con Petro Santander no son solo por no cumplir la normatividad en seguridad ocupacional, también porque desde el año 2014 tiene un conflicto abierto con la USO, negándose a negociar el pliego de peticiones que mejore las condiciones laborales de sus trabajadores. Aún nosotros teniendo un conflicto laboral que se viene llevando a cabo desde hace dos años cuando pasamos el pliego de peticiones, pliego de peticiones que no fue querido llevar a cabo por la empresa sino hasta que los jueces hicieron una obligación de hacerlo. Estando en conflicto laboral y no haciendo caso a las leyes que confirman ese conflicto, pues la empresa votó, terminó el contrato a los cuatro trabajadores, afectándonos considerablemente porque realmente esos cuatro trabajadores son el 25% del abuso que tenemos en Petro Santander. Los despidos injustificados también están a la orden del día. Se presentó hace aproximadamente un mes el despido de aproximadamente el 10% de los trabajadores de la empresa Petro Santander, entre ellos pues el 25% de los trabajadores afiliados al abuso fue despedido. Mientras la organización sindical y los trabajadores continúan en su lucha por la firma de una nueva convención colectiva de trabajo, exigen a las autoridades competentes investigar y arrojar resultados que esclarezcan los hechos ocurridos. En aras de continuar formando y capacitando a los trabajadores de la industria del petróleo, la USO firmó un nuevo proyecto con la Federación de Trabajadores de Bélgica, FGTV, que irá desde el año 2017 a 2021. La planificación de este proyecto contó con el aporte de dirigentes de todas las subdirectivas del país. La Federación de Trabajadores de Bélgica, FGTV, desde el año 2003 a través de diferentes convenios educativos, ha respaldado al engrandecimiento de la Unión Sindical Obrera Uso y sus afiliados. Fue así como en los últimos días se diseñó un nuevo proyecto de formación que irá desde el año 2017 al 2021, direccionado por la Corporación Auris Arama Rugo. La capacitación es muy importante para empezar y normalmente vamos a ver cómo terminamos, pero normalmente vamos a tener muchas actividades de capacitación, distintos tipos de capacitación. Lo que queremos con el proyecto es ayudar, aportar a la USO para enfrentar la situación aquí en Colombia y especialmente en el sector petrolero. La finalidad es diseñar un nuevo proyecto 2017-2021 entre la Central General y la USO. Este grupo es un grupo representativo, significa que para montar un proyecto necesitamos suficientemente alimentación para montar un proyecto equilibrado. ¿Cómo enfrentar la crisis económica que atraviesa el país debido a la caída de los precios del petróleo? Es el mayor objetivo de este proyecto que contó con el aporte de un grupo de dirigentes de subdirectivas a nivel nacional y que se espera sea replicado en sus bases. Logramos aprender, tener conocimientos de fondo de lo que es la organización sindical, formación para ese gran fortalecimiento en este momento de crisis que tiene el sector petrolero. Consideramos que es fundamental estar llenos de conocimiento para poder seguir desarrollando el trabajo tanto sindical e igual con las comunidades. Es un logro muy importante poder asistir a estos eventos con organizaciones hermanas sindicales, la FGTV de Bélgica y eso nos fortalece tanto en lo personal como en lo organizativo para poder seguir desarrollando un mejor trabajo sindical de cara a todas estas políticas que se han venido presentando a nivel global con la baja del petróleo. Para la Corporación Aurizarama Rugo es importante que los trabajadores de la industria del petróleo se sigan capacitando, pues en la medida que se vuelvan expertos y sean amplios conocedores del tema petrolero, las discusiones van a ser mucho más fáciles y los acuerdos con las diferentes empresas se van a lograr de una mejor manera. Nuestro proyecto ha sido bien evaluado y la Corporación Aurizarama Rugo ha sido bien evaluada y por lo tanto se está elaborando el proyecto 2017-2021 que tiene que ver con la formación de trabajadores y trabajadoras afiliados a la USO pero también en un apoyo a compañeros y compañeras de otras organizaciones sindicales. Pero fundamentalmente vamos a continuar en el trabajo de los cursos de formación para los trabajadores y trabajadoras de base, para los compañeros dirigentes de las subdirectivas y también para los dirigentes nacionales. Estos cursos tienen que ver fundamentalmente con la formación de dirigentes y de activistas para que los compañeros y compañeras como defendamos mejor nuestros derechos. Tenemos unas modalidades presenciales pero también una modalidad virtual. Ese va a ser como el énfasis durante este periodo pero igualmente vamos a tratar de posicionarnos en el tema de investigación. En la planificación de este convenio la organización sindical aprovechó el espacio para despedir y agradecer a Estefan de Grut, representante y dirigente sindical de la FGTV por haber acompañado desde sus inicios la puesta en marcha de cada uno de los proyectos desarrollados por estar siempre al servicio de los trabajadores y el sindicato. Asimismo, le desea éxitos en su nuevo proyecto de vida. Pausa y ya regresamos. Contra la política económica y social del gobierno Santos, Paro Nacional, este 17 de marzo. Jornada Cívica Municipal, marcha 3 y 30 de la tarde. Punto de encuentro, Parque Camilo Torres Restrepo. Convoca Comité Municipal de Paro. El panorama en Ecopetrol cada vez es más preocupante si se tienen en cuenta las intenciones del gobierno nacional y su administración de vender la empresa por pedazos. El análisis de esta situación y las billonarias pérdidas de la empresa en los últimos meses a continuación con nuestro presidente César Eduardo Loza en la entrevista del día. Bueno, hoy tenemos en Ecopetrol, o mejor, tenemos un panorama para ser un poco más amplios en la industria crítico en Colombia. En Colombia, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente de Campetrol, el doctor Luis Arralde, se estima que van 45 mil despedidos trabajadores en toda la industria. En Ecopetrol se estima que van 15 mil despedidos. El presidente de Ecopetrol recientemente en una entrevista manifestó que se iban a desvincular 3 mil trabajadores más. Es decir, en Ecopetrol hablaremos de 18 mil trabajadores que no han continuado laborando, de 18 mil despedidos trabajadores al servicio de firmas contratistas. Pero también hay que aclarar que hay un estimado de 200 funcionarios directos de Ecopetrol que han sido desvinculados. Entonces, el panorama de nuestra empresa ha sido duro en derechos laborales, en el reconocimiento de los derechos contemplados en la Convención Colectiva de Trabajo tenemos un escenario en el cual Ecopetrol viene de manera unilateral aplicando la Convención Colectiva de Trabajo. Nosotros consideramos que hay un desconocimiento de derechos fundamentales y por supuesto que es un tema que le hemos invitado a Ecopetrol a que finalmente reconozca la aplicación integral de la Convención Colectiva de Trabajo. Hoy hay un protocolo restrictivo para el ingreso de los dirigentes sindicales. Hay un modelo de salud que viene aplicando Ecopetrol de manera unilateral que no lo avala el sindicato y que finalmente conduce al desmejoramiento de nuestro esquema de salud planteado y definido en la Convención Colectiva de Trabajo. Lo mismo en aplicación de temas como en los viáticos, donde Ecopetrol viene manifestando que a través de una reglamentación unilateral aplica procedimientos de viáticos. Y nosotros consideramos que ese tipo de decisiones no ayudan a construir aplicaciones unilaterales de procedimientos en materia de reconocimiento de derechos como salud, educación, cosa que por supuesto nosotros no compartimos. Entonces, el panorama laboral en Ecopetrol no es el mejor, ¿cierto? Y ahora miremos un espectro un poco más amplio, la suerte de Ecopetrol. Ecopetrol tiene cuatro líneas fundamentales, exploración, producción, refinación y transporte. Se han venido sistemáticamente creando empresas filiales en exploración. Se crea recientemente una empresa que va a manejar toda la exploración costa afuera. En producción hay decisión de vender campos menores, de cerrar campos, de entregar la operación directa a algunos campos como Zulia de Tibú. En refinación han creado una filial, al margen del escándalo de Reficar, crearon esa filial que le quitó a Ecopetrol la integralidad de la refinería. Nosotros hemos dicho, esa refinería de Cartagena debe ser operada directamente por Ecopetrol. Sin embargo, se mantiene una filial. Han tomado la decisión de no hacer el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Y es una necesidad que tiene Ecopetrol, que tiene Barranca y que tiene el país. Es decir, la refinación en Barranca Bermeja, una de las principales refinerías, realmente muestra un panorama que no es el mejor. Como quiera que en cinco años, el ritmo de crecimiento que trae el consumo interno de combustibles, va a demandar que nuestra refinería sea modernizada. Entonces, nosotros hemos dicho que por ese proyecto de modernización tenemos que hacer un trabajo firme, amplio y decidido, desde Barranca Bermeja para trascender a nivel nacional. La USO le ha solicitado al presidente de Ecopetrol claridad, porque en el informe que entrega esta semana manifiesta que Ecopetrol perdió 3.9 billones de pesos. La USO manifiesta su preocupación por lo siguiente. A 30 de septiembre del año pasado, Ecopetrol mostraba utilidades de 2.6 billones de pesos. Si nosotros hacemos el ejercicio, la suma, si tenía 2.6 billones de pesos en septiembre y a 31 de diciembre aparece perdiendo 3.9 billones de pesos, significa que Ecopetrol perdió en el último trimestre 6.5 billones de pesos. La pregunta es, ¿por qué nuestra empresa aparece con ese resultado negativo? ¿Cuál es el interés de mostrar que nuestra empresa está perdiendo plata? Por supuesto, como sindicato tenemos claridad que la empresa este año ganó mucho menos plata, pero no está perdiendo plata, es decir, ese escenario es el que se va adecuando, se va posicionando en el imaginario colectivo cuando las empresas producen pérdidas, porque como dijo recientemente el presidente de la empresa de teléfonos de Bogotá, ante el ejercicio también contable donde la ETV muestra pérdidas, dijo, hay dos alternativas, una, o se vende la ETV o se busca un socio estratégico. Bueno, nosotros decimos, haciendo la analogía entre lo que ocurre con la ETV y lo que ocurre con Ecopetrol, fácilmente nos pueden decir mañana, o se busca un socio estratégico para Ecopetrol, o se vende la empresa colombiana de petróleo. Entonces, por eso le hemos solicitado al presidente de Ecopetrol claridad frente a este ejercicio contable. No es concebible que una empresa como Ecopetrol en tres meses pierda 6.5 billones de pesos. Precisamente con el fin de debatir este tema, escuchar a los trabajadores y que tomen conciencia de la importancia que tiene de salir unidos literalmente a dar la pelea en defensa de la empresa, la subdirectiva Barranca Bermeja realizó asamblea general con sus afiliados. Es una situación crítica, viene de hace rato y ahora se aumentó más con la crisis del petróleo, pero bueno, hay que tener paciencia y seguir, digamos, luchando para que las cosas se nos den como trabajadores y como sindicato. Fernando Ortega es trabajador de Ecopetrol desde hace 27 años y relata cómo sus días se han convertido en zozobra a raíz de la situación que se vive cada día en la empresa. La zozobra está hace rato, ¿no? Y ahora más. Se ha visto de una manera muy acelerada y de verdad que los trabajadores y todos a nivel de la organización como empresa están bastante, digamos, de una manera trabajando muy hostigados, digámoslo así, porque es que todos los días hay una noticia y siempre es para el trabajador y no es nada bueno. Este trabajador de contraincendio asegura que es la crisis más dura por la que él y sus compañeros han atravesado, pero pide que resistan para que la administración de la empresa no los lleve al retiro voluntario, como es su propósito. Desde el año 82 que estoy en la empresa, esta es la crisis más dura que se ha visto en Ecopetrol, pero yo creo que es por parte del gobierno también que nos quiere demostrar que la situación está tan crítica, que nos está llevando a una situación de desespero y eso es lo que también quieren, un retiro voluntario, la gente desesperarse, pero los invito a que tengamos paciencia y que tomemos buenas decisiones. Como el testimonio de Fernando Ortega y la forma como Ecopetrol viene violando la convención colectiva de trabajo se escucharon en el desarrollo de la asamblea de afiliados convocada por la USO Barranca Bermeja. El motivo de esta asamblea se caracterizó debido a que en algunos sitios de trabajo se han presentado unas cantidades de imposiciones por parte de los administradores de Ecopetrol, la cual nos hemos visto abocados como dirigentes visitar esos sitios permanentes para poder recoger todas las inquietudes por parte de los trabajadores y hay una cantidad de incertidumbre sobre todo el tema de pensiones. A nosotros como dirigentes hoy nos viene coartando la libertad de aplicar la actividad sindical, incluso hoy a nosotros nos vienen sometiendo con una restricción para el ingreso donde la convención colectiva de trabajo vigente lo dice que efectivamente nosotros como dirigentes sindical debemos estar ahí al lado de los trabajadores, donde estén las actividades por hacer, donde estén la necesidad, ahí debemos estar los dirigentes. El panorama evidenciado en la asamblea es extensivo a nivel nacional. Están en condiciones iguales, iguales. Se podría decir que la problemática a nivel de Ecopetrol es a todo nivel, de manera transversal, en las mismas condiciones. Nosotros venimos realizando unas tareas de información a la comunidad, a la base de trabajadores, informando sobre la realidad en lo que se encuentra Ecopetrol en estos momentos, mirando cada una de las políticas que viene trazando el presidente de Ecopetrol y cómo desde el abuso nacional se viene direccionando una serie de tareas tendientes a contrarrezar toda esa política. Estamos llevando un acompañamiento también con las comunidades sociales, gremiales y políticas de Casabe, de Yondó, para hacerle frente ahorita en esta jornada de paro del 17 de marzo. Los trabajadores coinciden que no son ellos y sus derechos quienes deben pagar por la crisis petrolera. Llevo 22 años trabajado en la empresa, 30 vinculados de temporal, o sea de 83. Sí está pasando por un mal momento la empresa, por la caída del precio del crudo, pero no somos los trabajadores, lo que tengamos es que pagar los platos rotos de lo que hace la alta administración, por lo menos el sobrecosto de la refinería de Cartagena, Reficar, que ese no es, pero no son problemas los trabajadores, sino de los administradores. Niños de diferentes veredas del corregimiento, el centro participaron de una brigada de salud liderada por trabajadores de la empresa Serinco. Feliz, llegó este grupo de niños a su escuela, ubicada en Campo 23 del Corregimiento, el centro, para participar en la brigada de salud promovida por los trabajadores de Serinco S.A. Actualmente, pues estas brigadas están alineadas con nuestras políticas, pues es una campaña social que está enfocada a los niños de bajos recursos. Exámenes de la vista y una completa limpieza dental recibieron los pequeños estudiantes de mano de estos profesionales de la salud. La iniciativa de los trabajadores se dio en el marco de la campaña social Oiga, Vea, Colombia Verde. Está enmarcada, pues, en una fundación que se llama Oiga, Vea, Colombia Verde. Oiga, pues, porque ellos hacen intervención a los niños que necesiten por dificultad auditiva. Pero nosotros estamos haciendo el diagnóstico de salud visual y, pues, todo el tema de también la salud oral de los niños. Entonces, en otra escuelita alterna a esta, estamos haciendo la campaña de salud oral. A la fecha, 209 niños de diferentes veredas del corregimiento El Centro se han beneficiado de esta iniciativa que tiene como objetivo principal robarles su mejor sonrisa. Barranca Bermeja tiene suficientes motivos para sumarse y participar masivamente a la jornada de paro decretada por la Central Unitaria de Trabajadores CUT este 17 de marzo. El foro social hace un llamado a todos los barranqueños y barranqueñas que se unan a la jornada cívica, pacífica y democrática el 17 de marzo del 2016 a las 4 am de la mañana que inicia en los puntos de encuentro son el haz de copas y puente paso a nivel, perdón. Ahí será el punto de concentración. Luego a las 2 y 30 de la tarde nos dirigimos, nos vamos a dirigir todos en una gran marcha cívica, pacífica y democrática hasta la puerta principal de refinería. Las políticas privatizadoras y entreguistas del gobierno nacional necesitan de la unidad y movilización del pueblo colombiano. El puerto petrolero no puede ser la excepción máxima cuando se necesita con urgencia la ejecución del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja y defender a Ecopetrol. Nosotros como foro social queremos que todos los barranqueños le pedimos a todas las comunidades, a las organizaciones sociales, económicas, a los profesores, a los estudiantes que se unan, a los jóvenes a esta jornada en defensa de Ecopetrol para que no se privaticice esa empresa industrial que tenemos en nuestra ciudad. Con una alborada a las 4 de la mañana en el haz de copas y paso nivel se dará apertura a la jornada en Barranca Bermeja. Hacia las 3 de la tarde se realizará una marcha que saldrá desde el Parque Camilo Torres Restrepo hasta la puerta principal de Ecopetrol. Asimismo, se invita a los marchantes a asistir con camisa blanca. Invitamos a todos los barranqueños y barranqueñas que se unan a esa gran jornada cívica, pacífica y democrática el 17 de marzo del 2016 a las 4 am. Inicia con una alborada a las 4 con los signos locales, departamentales y nacionales. Ya lo saben, la cita es este 17 de marzo en el paro nacional y aquí en Barranca a partir de las 4 de la mañana en los sitios conocidos como Paso Nivel y haz de copas. Cada vez son más quienes nos siguen a través de nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Gracias por habernos acompañado en el Semanario Obrero del Informativo de la Clase Obrera.